Pues la verdad es estrechar lazos fraternales al recibir el apoyo que de cualquier forma siempre es bien recibido por el país. Vamos a ver cómo logramos concatenar todos los esfuerzos para que podamos conducir de mejor forma la emergencia. Más que todo podría ser en la repartición de ayuda humanitaria que ellos mismos trajeron ya que nuestras acciones de búsqueda y rescate están controladas, están siendo manejadas por las localidades menores, entonces por ahí podría ser orientada directamente. A parte de la experiencia venimos a apoyarlos por el impacto y por la emergencia que ellos han tenido por el huracán ETA. Sabemos que hay bastantes personas damnificadas, hay afectaciones, nos venimos a poner a la disposición de ellos, en algo nosotros vamos a apoyarles. Nuevamente, gracias a Dios que nuestro país nos fue impactado directamente y nos ha dado la bondad, ¿verdad? Y por una instrucción también del presidente Nayib Bukele, venimos a ponernos a disposición de ellos, si ellos deciden en tareas humanitarias y repartir los paquetes de alimentos que nosotros hemos traído, con muchísimo gusto lo vamos a hacer. ¡Gracias!